Ya estamos de regreso en Historias de Negocios. Hoy en la conferencia matutina del presidente López Obrador, la jefa de el SAT, Raquel Buenrostro, hizo toda una presentación de las empresas factureras que se utilizaron en los años anteriores, por lo menos en el sexenio pasado, para desviar recursos, para evitar el pago de sus contribuciones, el pago de los impuestos. Y además el procurador fiscal, Carlos Romero, ha dicho que se acabó la fiesta y ha denunciado a estas factureras. Va a denunciarlas penalmente. Esa es la realidad. A respecto de esto, vamos a platicar con el maestro Andrés López Lara, su procurador de los derechos de contribuyentes de la PRODECON. Aquí me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. A tus órdenes, Mario. Agradecido que nos invites a tu programa. Muchas gracias a la orden. Pues, Devote, pronto, ¿cómo ves este asunto del Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Fiscal que van con todo en contra de estos llamados factureros? Bueno, pues, efectivamente es una facultad de las autoridades fiscales en este caso combatir la defraudación fiscal. Y va muy de la mano, tanto con la reforma fiscal que efectivamente entró este año, como con su antecedente que viene desde 2014, el famoso artículo 69B, que fue un primer paso para combatir la facturación falsa y esa forma de defraudar al Fisco Federal, pero que como bien señaló el doctor Carlos Romero, el procurador fiscal en la mañana, pues, hay avances mucho mayores, ¿no? Porque dice, él señaló muy puntualmente, ya no nomás iniciamos procedimientos del artículo 69B, ya detectamos de otra manera la facturación falsa y la estamos combatiendo. Entonces, ese es el sentido de lo que él explicó en la mañana. A ver, lo que se dijo hoy en la conferencia mañanera, que ya lo venía adelantando además el presidente López Obrador y también el procurador fiscal, es que se creó toda una estructura paralela a la operación de muchos negocios en el país y que tiene que ver con todos los temas de política, de empresas, de funcionarios ligados al servicio de administración tributaria. ¿Es posible desmontar toda esta estructura que se ha creado durante, pues, muchos años, quizá décadas, alrededor del SAT o va a tardar mucho tiempo? ¿Son fuegos pirotécnicos? ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes ahí en la PRODECON? Bueno, por supuesto que el tema es muy complejo, como bien lo explicó la maestra Raquel Buenrostro y el procurador fiscal, porque efectivamente se ha ido sofisticando la delincuencia organizada en este tema. No es una práctica que cualquiera haga, se requieren ciertos conocimientos técnicos y afortunadamente las autoridades, creo yo, han ido dando pasos, tratando de adelantarse a estas innovaciones que se emplean para defraudar al fisco y precisamente la reforma iba muy enfocada a atacar otros ángulos que utiliza la delincuencia organizada para la defraudación fiscal vía las facturas. Entonces, es un proceso, pero lo importante es que creo que las autoridades mandan el mensaje de que ya se está haciendo algo y que no se va a dejar pasar este tema. Ahora, en lo que tiene que ver con la PRODECON, bueno, pues es la defensa de los derechos de los contribuyentes de quienes pagamos impuestos. ¿Cómo se ve este asunto? Porque la verdad es que hay que decirlo, de pronto al Servicio de Administración Tributaria y quizá a la propia Procuraduría se les ven como entes del gobierno que están persiguiendo a algunos de los contribuyentes. Seguramente hay muchos que tienen cola que les pisen y cosas que investigarles, pero quizá algunos otros tantos no. ¿Cómo trabaja alrededor de esto la PRODECON? Pues para preservar y resguardar los derechos de los contribuyentes en México. Uno de los servicios, de los varios servicios que tiene PRODECON es el del procedimiento de quejas y reclamaciones. Es un procedimiento que tiene sustento en la Constitución de salvaguarda de derechos y que a la vez también es un procedimiento de investigación. Muchos de los contribuyentes, no son muchos los que hemos atendido a lo largo de la historia sobre este tema, los famosos factureros y los receptores de comprobantes fiscales apócrifos que hemos atendido a lo largo de la historia no son tantos, pero comparado con el universo que hoy proyectó tanto el Servicio de Administración Tributaria como la Procuraduría Fiscal. Sin embargo, nuestra labor ha sido, por ejemplo, en muchos casos que simplemente desconocen en qué etapa va el procedimiento de detectar operaciones inexistentes y el procedimiento de quejas sirve precisamente para ser el conducto por el cual se le requiere a la autoridad fiscal que está conociendo del caso que dé a conocer al contribuyente el estatus. En otros ha sido conocer la valoración de las pruebas que están aportando o que aportaron en su momento para desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones o la falta de materialidad de operaciones según sea el caso. Y ese es, digamos, el apoyo que nosotros hemos brindado, ¿no? Simplemente ser el enlace, recabar la información, dársela a conocer al contribuyente y pues normalmente los contribuyentes ya son los que deciden qué hacer con las resoluciones, ¿no? Varios de los que hemos atendido pues ya vienen incluso habiendo sido publicadas en las famosas listas negras de las que también hoy se hizo referencia pero que se vienen publicando desde 2014 y pues simplemente el procedimiento ha servido para que ellos conozcan los hechos o actos de las autoridades que desconocen o que no han sido debidamente notificados según sea el caso que nos planten. Y finalmente, Andrés, te quiero preguntar, al parecer lo que comentó la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, hay dos vías en las que están trabajando con quienes utilizaron estos esquemas de defraudación fiscal de facturas falsas o empresas fantasma. Una es que las empresas que utilizaron estos mecanismos se acerquen al SAT y reconozcan que lo hicieron y paguen o se pongan a mano con el fisco mexicano y la otra es pues emplazarlos a un juicio pues hasta donde llegue penal si es necesario para que paguen sus impuestos. ¿Cómo es posible que se puedan manejar estos dos esquemas para que pues el SAT reciba los recursos? Bueno, en el caso de quienes ya le dieron efectos fiscales a comprobantes que amparan operaciones inexistentes, la propia reforma fiscal para este año, la 2020, ya preveía precisamente que una consecuencia de haber celebrado este tipo de operaciones y haber comprado este tipo de facturas de las que se habló hoy, tenía como consecuencia que le cancelaran el certificado de sello digital a estos contribuyentes y que ya no pudieran operar. Entonces, la forma de evitar eso es precisamente regularizar su situación que consiste en restar efectos fiscales a esos comprobantes fiscales y presentar declaraciones complementarias pagando los impuestos que no se hubiesen pagado, conforme al esquema que muy bien explicó la maestra Buenrostro y el doctor Romero. Entonces, esa es una de las vías. Los contribuyentes pueden regularizar su situación. Aquellos que no, pues tendrán que soportar las consecuencias que están previstas en las normas fiscales aprobadas para este año y en su caso, pues interponer los medios de defensa que tienen a su alcance pero pues que obviamente es en superjuicio porque mientras tanto no van a poder facturar. Esa es una de las grandes consecuencias innovadoras que se estableció en la legislación para este año, ¿no? Entonces, digo, finalmente creo que las autoridades fiscales son respetuosas del derecho al debido proceso que tienen los contribuyentes y a su defensa que tienen interponiendo los medios correspondientes para impugnar este tipo de resoluciones. Ya. Andrés López Lara, subprocurador de los derechos de los contribuyentes en la PRODECON, muchas gracias por haber tomado nuestra llamada y buenas noches. Estamos para la orden, Mario. Muchas gracias. Hasta luego.